Bueno, continuamos. Vamos a ir a ver el fotógrafo. Nos hemos ido a Esmeralda Mason, que es la zona de arriba, el primer viaje rápido que he hecho. Y vamos a ver al fotógrafo en esta ocasión qué es lo que quiere. Así que, ¿estás ahí? ¡Mr. Morgan! ¿Cómo estás? Indigestible, aparentemente. Aparte de eso, muy bien. ¿Cómo se va el proyecto? Bueno, este es un país de tierra y soy su servidor, aunque quizás no su más talentoso. He estado tratando de capturar la gracia de los huesos wildes aquí por semanas. Solo que los huesos no me atendan. Ah... Eso... es un silvido de pinto. Sé, es hermoso. No llegará a ningún lugar cerca de mí, por supuesto. Puede sentir mi estupidez. ¿Cómo que lo conduzco? Eso podría ayudar. ¿Puedes estar preocupado? Me siento como un brindador. Claro, espera aquí. Al menos esta vez, no me preocupo de que me voy a comer. No, esto no va a ser como los lobos. Vamos para allá. Ya no, este es... Este es el de él, coño. Caballo hasta los caballos salvajes. Solo tendré que capturar... Ya veremos, a ver. Música. Vamos allá. Eh, eh, eh. Quieto, quieto. Ya, 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 ya. Ya lo sé. Casi la... Casi la liamos. Por ahí. Por ahí. Por ahí. El de las manchas no lo veo. Música. 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 Dirige a los caballos a campo abierto. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 el punto fijo. A ver si va bien. Hostia, porque se ha quitado el marcador. Vámonos para allá. ¡Opa! Ya verás. Me va a disparar. Corre que me dispara. Le he tirado al suelo. Estaba lloviendo bien ir. Esto se lo sube, ¿no? Vamos, pequeño. Y a él. Ah, alguien desconocido. Vamos a ver el rosturrón. A ver cómo está. El momento está molestado. Vamos. Tírale. Tírale. No. 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 Vamos a coger los pavos. Ahora sí que vamos a llevarte cargado, no cota. ¿Esto por qué lo ha abierto? ¿Por qué le he cogido...? Vamos, coño. ¡Coño! ¡Joder! Ya empezamos. ¿No lo puedo cargar a este lado? Sí, coño. Vale, he molestado de momento. Uff. Bueno. Ya es casi una línea recta. Venga, camina. Lo estamos agotando. Vamos. Vamos, charraco. Vamos, charraco. Vamos. 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 Ah, sí. Ahora que voy cargado, cabrona. déjate, déjate, que algo ya has cargado y te sigue, no se haces a ahora no he hecho carreras venga, que ya hemos llegado estamos jodidos de todo, munición, comida y salud y ya cogemos de aquí una de esas misiones que nos salen a ver, ¿dónde está el piso? aquí piso, ¿qué pasa contigo, macho? ¿apareces? ¿cómo está el tema? ahí lo llevas y esto también a ver si puedo lo de decir, ¿vale palo o no vale para nada, macho? no vale para nada vale, vamos a donar algo de dinero eso está arriba me marca una nota también en la habitación vamos a ir primero aquí contribuimos venga que hace mogollón que no damos nada venga, unos 30 y libro de cuentas a ver bueno, también puedo dar cosas ¿qué cojones? pero vamos a ver mejoramos mejoramos venga, este a mejorarlo las medicinas provisiones también que están jodidos esto es la munición motivos motivos sin tener munición de alta velocidad para armas de repetición mejora el resto de tiendas del campamento venga, este lo vamos a hacer también ha aumentado la calidad y cantidad de munición del alojamiento de Arzú puedes pagar para restaurar cuando haya pocas existencias vale ¿qué más hay por aquí? estos serían los caballos y el apiadero mejorarlo, venga vamos a darle también a este los alojamientos de compendimiento han mejorado también el humor general de los miembros de este, vale que ya sean más contentos a ver hostia, me han bajado 500 y me he dejado esto seco vamos a ver, objetos esto da 300 el lingote puede venderse a un perista de momento vamos a ver, ¿esto qué es? alianza indígena y esto, alianza de oro puede venderse esto, espiral de platino ese no vamos a ver ¿qué más podemos dar por aquí? el collar de perlas también y esto, pulse articular de oro venga, también hebilla lisa de oro también, venga me ha sacado directamente entiendo que no puedo dar más bueno, si ahí ya tiene 41 sobra vamos a ver la nota esa que tenemos joder, vaya vuelta tengo que hacer para llegar a mi habitación ahora aquí está una carta ah, es una carta de la tía no te digo yo espero que esta carta te encuentre bien yo quería agradecer por tu ayuda con Jamie él y padre todavía está discutiendo pero yo entiendo que Jamie está pensando de volver a la escuela lo que ocurre me está pidiendo ayuda me está pidiendo ayuda cabrón pero serías cabrón macho pidiéndome ayuda a Sandy y puedo viajar sí de todas maneras es que tengo aquí una Maribet y otra Osea tengo ahí dos misiones que puedo activar por aquí tengo dos secundarias esta es la la churri aquí el manu dorkis necesito hablar contigo que no sé quién coño es y por ahí a ver si hago una visión más no están centradas todas por aquí bueno vamos vamos a activar hacer una principal de estas que será seguramente todas por la zona de Saint-Denis eh, eh, eh para abajo el Osea que lo tengo aquí sentado que llevo tiempo sin hablar con él ah, o la fiesta esa y tendré que ir para la fiesta afeitarme el pelo cortarlo va a ver ese guapo no Nunca he estado a una bola en mi vida. Ni si, si estoy siendo honesto. Yo lo he hecho bastante. Podemos encontrar peces. No, 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 no. Estamos aquí para hacer contactos reales. ¿Qué tipo de contactos? No sé, vamos a encontrar lo que podemos. Todo lo que sé es que vamos a una fiesta en la casa de la mayor, y el invitado es el peor peor en la ciudad. Estoy seguro de que vamos a encontrar algo. Bien. Hostia, la casa de alcalde, ¿no? Si me podía haberme arreglado esa barba. Mira el pelo que llevo. Por favor, señor presidente. Sr. Branté estará muy contento de que lo hiciste. Estamos honrados de estar. Es maravilloso, maravilloso. Ven, por favor. Qué hermosa noche será. Sr. Branté es muy buen amigo con el mayor. Buenas noches, Pierre. Sr. Napoli. Así que el mayor se comporta, Sr. Branté tiene una cosa, ¿sabes? Un respeto. José, Bill. ¿Eres unido en la fiesta? Nosotros nos reuniremos después, después de daros respetos a Sr. Branté. ¿Vamos? Nosotros nos reuniremos en la bauta cuando llegas. Es una fiesta de pijos. Aquí podríamos atracarles y seguro que se acaban pasta de todos estos. Dios. Dios mío, qué casa. Cabrón. ¡Ah! ¡The angry cowboys! ¡You've arrived! ¡And you've watched! ¡Pero la prima volta a questo mese! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Carlos San Antonio, y el señor Branté. No, 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 no. No, no. No, no. Pero seguramente me ha miedo. Como ese. Ves, ese malo es el mayor. Henri Le Mieux. Lo hará todo lo que hace por un dólar. Y lo quiero decir. Política es un negocio malo. Oh, y ese también. Ese es Alberto Fuzar. Él ha una plantación de azúcar en la isla y viene aquí a la mierda y se despeja. Oh, y ese... Ese es Robert Crowley. Ese maestro confederante en la guerra. Y un héroe, dicen, pero... Ese es... su muy joven esposa. Es decir, una joven esposa, eso es la naturaleza de las cosas, pero su joven esposa es increíble. Oh, los rojos. No tengo simpatía por ellos, porque quien sea estúpido por los americanos, no, no. Sí, sí, sí. Y le le damos a la mayor. Oh, sí, eso te hará. Y ese... ese es Héctor Félos, este hermosa de la libertad. Tal vez, tal vez, lo harás para mí una vez. No, no somos payadores como así. No es algo de sangre en cualquier modo. No sabía que eres tan particular que no te ayudas a un amigo. Estoy dispuesto a ayudarte de cualquier manera que puedo, dentro de razón. Voy a intentar entender lo que significa. No lo he dicho, señor. No he tomado. Todas estas personas vulgaras, me odian. No hay tiempo de guardarte morir. Bueno, ha sido maravilloso conversar con ti, pero puedo decir que estás muy ocupado y no voy a perder más de tu tiempo. Sí, sí, sí. Ven, disfruta de ti mismo y mingale con esta vulgar esposa. Te hará mucho tiempo para los días cuando podías dispararte a los demás y escruir las cerdas en el rango abierto. Esos eran los días. Buen día, señorita. Buen día a ti. Pero antes de ir, ¿cuáles son tus planes aquí? Pero no hemos conseguido ningún... Bueno... Vamos a necesitar algo de dinero. De dinero, sí, claro. Pero hay dinero en la estación de la estación de la estación. Para mantener mucho dinero en el día. Ahora, yo no podía... Invertirme en esas cosas. Pero tú, como invitado, sí. Como invitado, ¡pá! Hazlo, ¿eh? Me han mandado que atraque en el tranvío. Me han mandado que atraque en el tranvío. Me han mandado que atraque en el tronco. No se puede. Pero, yo no puedo. No puedo. Y yo que sé, supongo que tengo que hacer nada O ponerme piejo Bienvenido, señor Alfred Lafonte Bienvenido Gilbert Knightley Bienvenido, señor Me he jodido la copa, cabrón Hola Hola Tacitus Kilgour Hola, señor Kilgour ¿Qué es lo que haces? Soy un aventurero ¿Cómo lo haces, señor? Me también Hola 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 ¿Qué es lo que yo? ¿Tienes francés, señor? ¿Quieres? Un poco. Original. Yo soy de Quebec. ¿Has escuchado algo sobre los... ...bounty hunters en este parque? ¿Y tú? Lo siento. ¿Cómo lo haces? He llegado a Nueva York para un día. Señor? Soy un banco. He escuchado que Judith Hart... ¿Banker? ¿Un inversión? ¿Banker? Si eres una compañera, nunca me dará dinero cuando te necesito. Y cuando tengo demasiado, intento darme más. ¿Qué haces, señor Lefón? ¿Qué haces, señor Lefón? Vamos por ahí. Aquí está Bill haciendo amigos. No es un problema verbal, sino un problema humano. Hola. No es complejo, señor Lefón. Y solo un idiota como tú, pero intentaría hacerlo así. No voy a negar la idiota, señor, pero quizás ahora no es el momento. Ha, 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 ha. Typical panza. No es un desgrado, Ferdinand. No es un desgrado, señor Lefón. No es un desgrado, señor Lefón. Pero este hombre, este hombre, me encanta los escritos. Hey, tú eres un desgrado. ¿Qué te dice tú y yo? Sí. Qué tal gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor. Mi placer. Henri Lemieux. Espero que te disfrutas de mi partida. El mayor. De hecho. Hay bastante lugar que tienes aquí. No es mi casa, y la ciudad está maldita, pero todavía podemos poner en un buen show. ¿Sabes Evelyn Miller? Mi señor. ¿Verdad? Bueno, parece que tenemos otro deranjado drunkard en nuestras manos. ¿Vale? Mi señor, son fantásticos. ¿Y este? ¿Y este quién conoces? Ah, señor, por favor. Mr. Cornwall fue bastante insistente, me miedo. Él le llamó el teléfono por varios minutos. Mr. Cornwall es un hueso de hueso. Y un malo hueso. Estoy muy desculpado, señor. No, no es tu culpa. Estoy un malo por confiar en él. Voy a ir a la asignación en un momento. Déjame disfrutar de los huesos. Claro. ¿Puedes decir algo sobre el Cornwall? Sí. ¿Findes lo que? Claro. El Cornwall es el que nos persigue a nosotros. Levictus Cornwall era, me parece. ¿No? ¿Tienes problemas? Todo está bien. Tenemos el lugar bien asegurado. Bien. El Sr. Bronte tiene un hábito de preguntar y leer lo que le gusta. Nos vemos a él y a sus hombres como harks. Gracias, Sr. Terrible. ¿Tienes cuidado todo? El teléfono continúa. El mayor dijo que va a ir más tarde. ¡Marie! 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 Find a ese pequeño reprobado y lo golpea. No tendré que dormir en esta casa. ¿Has perdido tu mente? Le dije ¿Has perdido tu mente? Ven aquí. Ve a mí. Ve a mí. ¿Quién crees que eres? Esta área no es para las leyes de vosotros. Sabes esto. Los estandardos en esta casa están deslizando. Esto es una última alerta para ti, mía. ¡Una última alerta! Ahora, salte de mi vista. Para arriba, ¿no? estátando entonces. Hechado en la casa. Hemos visto estas수�ades de un saludo, pero no es verdad. Un saludo entre todas amaciones para grabar. la commercials pone lejos. Se recupera el libro de cuentas del escritorio. Hola. Extremamente confidencial, muy interesante. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes algo? Creo que sí. Nada. Esta ciudad es una falta de tiempo. Quizás no. Creo que... Señoras y señores, creo que estamos terminados aquí. ¿Qué te encontraste? No, no. Hay bastante dinero, Musu, por supuesto. Creo que he descubierto cómo podemos grabar una gran banca. Una real. Pero no todavía. ¿Una banca de ciudad? Quizás. Y una estufada. Vamos a ir. Eso podría ser la única cosa que necesitamos. También hay esa estación de vehículos que el señor Bronte nos dijo sobre. Y he escuchado sobre un juego de poker. ¡Vamos! Ya tenemos tres sitios que va... Tres pistas para... Dos robos y lo del Corwall, que no se va a ver lo que es. Aquí viene Lenny. Bien. Vamos a entrar. ¡Vamos a casa! Nunca me sentí tan raro en toda mi vida. Todas esas personas están tan felices con ellos mismos. La sociedad alta es una mierda. Si me preguntas, es más como una tortura. Bueno, eso es el punto, ¿no? No. Dejamos la gente a la tortura de ellos mismos. Aquí están los libros que he tomado. Ah. ¿Quién va a ver que tú tomes esto? No creo que no. Hmm. Dejame tener una idea. Dejame pensar en eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿y qué pasa? ¿Tienes enseñarte? La deportación. ¿Esto está? Nunca ya está. La fecha. ¿Qué pasa? ¿Varán a la fecha, la matrimonía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He hablado con Evelyn Miller, un buen hombre, aquí ayudando al presidente de los indígenas que vimos. Sí, también conocí a él, con el mayor. Él está cobrando a los oficiales en San Denis en su nombre. Quizás podríamos ayudarnos. Quizás. Ahora, creo que hay mucho dinero en el barco. Mucho dinero. Y Trelawney está investigando para nosotros. Dice que se encuentre a él en los títulos. Ok. Un gran escala aquí, Arthur, y nos desaparecemos. Estamos casi llegando a casa. ¿Dónde está la casa? No sé. Exactamente. Pero puedo oírlo. Voy a investigar esta cosa que el Bronte estaba hablando. ¿Ok? Listo. Bueno. Jaula de oro. Ya tengo la munición aquí. Bueno. No. 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 udiña. Joder Me he puesto tibia a coger munición En un momento Coño, por aquí no puedo bajar Y esto por abajo No, me pego una hostia pero buena Bueno Creo que se me han activado un montón de misiones A ver Aquí una secundaria con el Leopold El que lleva la economía Meribeth Algo que necesita Y aquí se nos han activado más Aquí teníamos A ver Esta es la de Terawai ha estado investigando El barco fluvial que hay que ir a un vicio contigo Habrá que robar algo ahí Aquí, segunda, la banda podría ayudar La de Belin Mille ha presionado a las autoridades de Sandeni En nombre de Lluvia repentina Al jefe indio Vale Y aquí la de la tía Secundaria Hermano Que esa de la tía Vale, ahí tenemos Cuatro secundarias Y una cinco Y tres principales Bueno, vamos a dejar aquí Hasta aquí Y aquí la de Belin Mille ha presionado a las autoridades de Sandeni Y aquí la de Belin Mille ha presionado a las autoridades de Sandeni